36 muertos y 72 heridos es por el momento el balance oficial de la tragedia ocurrida este martes en el municipio mexicano de Tultepec, donde seis explosiones desencadenaron el caos en un mercado de pirotecnia. Las grandes columnas de humo gris alcanzaban las dimensiones de dos campos de fútbol. Lo peor, según los testigos, fue la onda expansiva. Era una área de baños y empezó a explotar un local al final de todo el pasillo y se empezó a venir en serie uno tras otro y la gente empezó a caer mucho. Venía corriendo hacia las 3 y empezaron a caer mucha gente. Y los pedazos de concreto y de tabiques empezaban a caer en toda la calle. Alrededor de las 3 de la tarde, hora local, en el mercado de San Pablito de Tultepec, había más de 300 puestos locales y muchos visitantes por la temporada navideña. El número oficial de desaparecidos continúa siendo una incógnita debido a la dificultad que hay para reconocer a las víctimas por la gravedad de las quemaduras. Las autoridades están investigando la causa del incidente y han pedido a la población que se aleje del lugar.